¿Será que sí mi amor? Pero la brisa, borro tu figura y hoy quedan recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo, soy preso de tu amor es cierto ¿Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones? Quizás esto es solo el comienzo, de este infierno de amor que arde en mi corazón ¿Será que estoy pagando una condena cuando más te necesito aquí? ¿Será que esta tristeza que hoy me enreda en tu presencia volveré a reír? ¿Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor si tú no estás? ¿Será que me has atado el corazón? ¿Será que es tan dañino tanto amor? Digo cosas te miro tal vez, hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto, me lobo sin tener motivos En la arena del mar te calqué, pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan recuerdos que me hacen heridas Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo, soy preso de tu amor es cierto ¿Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones? Quizás esto es solo el comienzo, de este infierno de amor que arde en mi corazón ¿Será que estás perdido en mi corazón? ¿Será que estás perdido en un infierno, sea lo mismo que vivir sin ti? ¿Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor si tú no estás? ¿Será que es tan dañino tu recuerdo en tu presencia volveré a vivir? ¿Será que me ha saltado el corazón, será que es tan dañino tanto amor? ¿Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor? ¿Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor? Compongo y escribo canciones, te pinto entre dos corazones Otra vez, Maelo Ruiz ¿Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor? ¿Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones? ¿Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor? Quizás esto es solo el comienzo de este infierno de amor que arde en mi ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí, será 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 que sí CC por Antarctica Films Argentina